¿Qué pasa, gordito? Ay, padece insomnio. No puedo dormir. Cuéntame un cuento. Ahorita te traigo un contador. ¿De cuentos? No, de España. Ese se sabe todas tus historias y tus debilidades. Mi única debilidad es la comida. Sí, Gordo. ¿Por qué no haces ejercicio para adelgazar? Pues estaba haciendo, pero me sacaron del equipo de béisbol. ¿Por qué? Porque me robé las bases. Así es el juego, se trata de robarse las bases. Con todo el terreno. ¿Y por qué no practicas auto-deporte? Ay, traté, pero me ponen muchas trabas. No puedo jugar básquetbol porque hay violación. No puedo jugar tenis porque hay muerte súbita. Cinco años más por matar chistes. Oye, supe que hay un torneo de boliche. Sí, pero ni modo que le tire yo a los pinos. Eso sí está bueno, está bueno. Oye, solo vine a decirte que ya está listo tu caso. ¿Para probar mi inocencia? No. Tu caso para hacerte carnitas. Pues lo dirás de broma, pero mi caso va muy bien. Pronto saldré de aquí. ¿Qué? No fue chiste, no fue chiste. Voy a salir de aquí. Híjole. Ahora el que va a tener insomnio soy yo.